Bienvenidos a un nuevo video de novedades. En unos recientes cambios al juego, los desarrolladores han implementado un nuevo sistema de revisión del cliente. Como característica de seguridad adicional, se comenzó a probar este sistema que compara el cliente y los archivos con un original y si han sido modificados de alguna forma, se bloquea la conexión y se envía un reporte. Esto no tiene que ver con el sistema anti-hack, por lo que afectaría no solo a los hacks, sino también a los sistemas de ITC e IDM. Por el momento está en fase de pruebas, por lo que hay mucho que corregir para evitar falsos positivos, y podría llegar a implementarse en las demás versiones en un futuro próximo. Una buena, Game On, por fin una buena. Se implementó además el sistema de extracción y montaje de encantos, unas memorias que sirven para guardar encantos de un ítem a elección y pasarlos a otro ítem del mismo tipo. También se ha cortado el tiempo del baile del Fumbi al abrir cápsulas. Finalmente, se comenzó a distribuir en las demás versiones la nueva tienda de ítems premium, en la cual ya se pueden comprar partes de sets AP y armas más 10 de skin normal permanentes con la moneda comprable del juego. Yo soy Soru Shujin y esto fue todo, si quieren ver más los invito a suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!